¿Qué pasa con los ciclistas? Están esquivando obstáculos. Mientras tanto, la ciclocalle vacía. ¿Quieren carril? Bien, haz de carril. Y no lo usan, van por la acera. Ciclistas, peatones y conductores enfrentados por estas nuevas vías. Valencia cuenta ya con seis. En estas calles la bicicleta tiene preferencia. Es una suerte poder ir por la calle sin que te estén pitando los coches ni que te eche la gente de la acera. Por el tranvía, a mí personalmente, me da más miedo. Una alternativa segura que, sin embargo, algunos descartan. No circulan tranquilos por la calzada. El riesgo, dicen, sigue pegado a la rueda. Sí, sí, lo he visto, pero es que claro, como van los coches detrás metiéndote presión, pues me he quitado en medio para que pudieran pasar. El ciclista marca el paso, un ritmo al que los conductores no están acostumbrados. Horrible. Acá no hay sitio para carril bici. Eso creo que lo tendrían que haber visto porque los coches van a tener que ir a 5 o 10 por hora. Tendrían que haber hecho, si acaso, un carril bici, pero aparte. Son las primeras pedaladas de un proyecto que pretende convertir 130 kilómetros de la ciudad en ciclocalles como esta. Hoy por hoy la realidad es bien distinta porque aquí desaparece el carril y es hora de seguir nuestro viaje andando. Una iniciativa en la que falta concienciación, pero por parte de todos.